Hola, soy Cris y hoy os traigo una tarjeta navideña para la pareja creativa. Voy a empezar utilizando un papel acuarelable, ya que voy a utilizar un set de acuarelas que me llegó el otro día. Es de Kuretake SIG, es el set Gamsay Tanbi, y estaba deseando probarlo. He cogido tres de los azules que vienen en el set y el color que es como perlado, y en un acetato he mezclado el azul clarito con el perlado para darle un tono brillante a todo el panel. Y voy añadiendo colores, agua, más colores, más agua, la verdad es que sin mucho cuidado, es simplemente, como va a tener tantas capas no se va a ver mucho. Entonces también he ido secando entre medias y añado varias salpicaduras con un pincel más pequeño y todos los colores que he utilizado. Hasta que estoy contenta con el resultado. Para el mensaje voy a utilizar el set Feliz, y para ello voy a estampar el Feliz en el frente de la tarjeta utilizando una tinta de pigmento azul oscura, que es de Iberiel, se llama Sapphire. Y también voy a estampar el Feliz en una cartulina blanca aparte, ya que no tenía muy claro si quería utilizarlo en dimensionales o no, y así, pues si lo quería utilizar más adelante ya lo tenía estampado. Para el resto del mensaje voy a utilizar el Navidad, que viene en el mismo set, y para ello lo voy a estampar con Versamark y voy a cubrirlo con polvos de embossing blancos. Los polvos de embossing que utilizo yo son de Hero Arts, porque me gusta como quedan, sobre todo en cartulinas oscuras, siempre quedan muy limpitos. Voy a recortar el Navidad para que quede un cuadradito bastante ajustado a la palabra, y como al final me decidí por utilizar el Feliz en dimensionales, pues he recortado la palabra dejando un bordecito blanco alrededor. Ahora que ya se ha secado el panel de acuarelas, voy a utilizar el set de troqueles Copo de nieve 2, y voy a recortar los dos copos de nieve que vienen en el set, pues todas las veces que pueda desde el panel, pero con cuidado ya que quiero utilizar el panel para otra tarjeta que os he enseñado en el blog. Voy a ir pegando los copos de nieve a la tarjeta, para ello utilizo un rotulador de pegamento de SIG también, que pone puntitos de pegamento, y voy añadiendolos poco a poco, tampoco lleva mucho rato. Y una vez que tengo todos los copos pegados, voy a cortar lo que sobresale en los laterales, y los que son bastante grandes, pues los he vuelto a pegar para rellenar un poco toda la tarjeta. Para añadir el feliz he utilizado dimensionales y lo voy a pegar encima del feliz que había estampado originalmente, tampoco con mucho cuidado ya que tiene el borde blanco alrededor y no me importa que se vea el de abajo, y también voy a poner dimensionales en el navidad. Y así quedaría la tarjeta terminada. Os voy a poner unas fotos para que podáis ver el brillo de los copos de nieve, espero que os haya gustado y no os olvidéis de pasaros por el blog. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.